Bueno, pues aquí estamos ya. Vamos a hacer la prueba de sonido. Sí, parece que va más o menos. Y vamos a comenzar el torneo de mierdecilla este, ¿no? De Soul Calibur 6, torneo IA. Que no se pasará a mucha gente hoy, la verdad. Por el tema del, bueno, que es el torneo este de las finales del torneo de Fighters, ¿no? Y claro, eso tira mucho, ¿no? Pero bueno, el torneillo se realizará de todas formas, aunque no lo vea nadie. Estaremos aquí y lo realizaremos. Así que vamos a esperar a que vaya entrando alguien. Bien. Y si no, pues directamente vamos empezando. Eso no... No pasa nada. Vale, sí, está bien esto. Ahora después me gustaría probar una cosa también. Pero luego en el final. Muy buenas, José. Ya... Nandokan estaba ya loco perdido ahí jugando. Llevo una tarde. Si es que no se puede jugar online, tío. No se puede jugar online a los juegos porque al final... Se te va la cabeza. A mí me ha pasado... Muchas veces. Con muchos juegos. Muy buenas, DaniStream. ¿Qué hay? Vamos a ver... Tengo una garganta niña y jodida también. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Voy a poner ya el... Lo que viene siendo... El juego para que se vea. Ahí está. Y se ve que es jugador CPU contra CPU. Tres, ¿vale? Porque no quiero estar aquí hasta las diez de la noche. Como en el famoso torneo de Saint Seiya. Y... Muy difícil. ¿Vale? Así es como va... Como va a ser esto. ¿Vale? Y podemos empezar ya, si eso... A lo mejor sale el mensaje ese de Ramón ahí arriba otra vez. Porque es que tengo... El cable del mando está un poco jodidillo. Y cada vez que lo muevo un poco, aparece. Pero bueno, no pasa nada. Tengo ganas de que entre el tipejo este que estaba hablando. Una es que Ramón, que si Ramón, que no sé cuál, que estuvo jodiendo la marrana todo el rato en el torneo de Fighters. Hubo dos que estuvieron jodiendo la marrana. No los expulsé ni les hice nada. Yo qué sé. Porque estaba muy metido aquí en el juego y tampoco le di mucha importancia. Pero como vengan ahora, que ya me han tocado bastante las pelotas, van a ir a tomar por culo. Básicamente. Se quedan los expulsos y a la mierda. Voy a estar aguantando aquí... Tontos. Porque una bromita la puedes aguantar. Y dos, pero doscientas veces la misma broma y con mala leche, tío. Pues joder. Muy buenas. Ramón. Metal Garurudamón. Y bueno, pues vamos a ir al primer combate directamente. Que es de Marcus Boy contra Davix C. ¿No? Le voy a dar aquí a empezar torneo. Para que se vea que ya está empezado. Y como son veinticuatro participantes, creo que es la vez que más gente se ha apuntado. Va a ser a tres rounds. ¿Vale? Sí, es mejor que estén allí, tío. Para que no vengan a tocarme las pelotas. ¿Vale? Es mejor que le toquen las pelotas a él, tío. Y los expulse si quiere. Pero vamos, que se lo estaban ganando. Pero bueno, que algún día volverán aquí. Y entonces tendré la satisfacción de poder expulsarlo. Y vamos a empezar el enfrentamiento de Marcus Boy contra Davix C. Que es 2B contra Astaroth. Claro, es que da la casualidad que en ningún directo que he realizado así más tarde. Han estado. ¿Qué quiere decir eso? Que están acostados ya estos fagales. Yo es que no lo entiendo. 2B contra Astaroth, ¿no? Aquí está el jefazo de Astaroth. Y aquí hay que tener ojito en este juego. Porque voy a elegir escenario al azar. ¿Vale? Y ya sabéis que hay caída de escenario, ¿no? Así que eso cuenta también. Y aquí el que pierda queda eliminado, ¿vale? Es que si lo tuviera que hacer al mejor de 3. Sería... Vamos, muy buenas, Carlos. Vamos a por el primer combate. Ahí tenemos a 2B. Tenemos escenario con caída. ¿Vale? Buenas, The Last Matter. Y Astaroth. Vamos a ver quién da más aquí. Porque puede ser que se caigan rápido, ¿eh? El bicharraco de Astaroth puede caer rápido, ¿eh? Por... Por el abismo. O puede tirar también, ¿no? Porque, joder. Está puesto en súper difícil encima. Joder, ¿cómo pega Astaroth, la virgen? Bueno, Astaroth era el puto amo en... En Soul Calibur 2. Mira, 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 que se va Astaroth a la mierda. Bueno, pues a tomar por culo a Astaroth. Ha tenido suerte aquí... 2B, ¿eh? Ha tenido mucha suerte. Porque Astaroth le estaba petando el ano, básicamente. Dios, cómo revienta. Espérate que le meto el especial, ¿eh? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Ah, vale, sí, sí, sí. Ha cargado el arma. Esta vez le va a reventar. Si no lo tira... Astaroth es mucho Astaroth. Ya he dicho yo que en el Soul Calibur 2 era brutalísimo. ¡Uf! Ha fallado Astaroth. ¿Cómo iba a hacer el combo aéreo y todo? No. Es de Astaroth esta vez. ¡Madre mía! El puto Astaroth. Bueno, pues uno, uno. ¡Uf! Le engancha con el especial. Bueno, no es el especial en sí, es... Un ataque cargado. Eso tampoco es el especial, es otro ataque de los... De los gordos. Ahí tenemos el modo otra vez. Uno contra uno. Esta vez gana dos beta. Otra vez, eh. ¡Uy, que lo tiran! ¡Uy! Le pete el agarre por detrás. Eso... Uf, le ha hecho un montón de daño, eh. ¡Joder con Astaroth, tío! Es una puta bestia. Hay que tener... Astaroth hay que tenerlo muy en cuenta, eh. Si tú querías ser el tipo más odiado de internet... En el Soul Calibur 4, por ejemplo... Que esto me acuerdo yo porque le di bastante, bastante caña a ese juego. Elígete Astaroth. Y te llovían los insultos por todos los lados. Bueno, ha entrado en modo aquí... Chetonio. En modo despertar. ¡Bueno, bueno, bueno! Que no quiere irse del torneo, eh. 2B. Pero me parece a mí que va a caer. Sí. Y nunca, mejor dicho. Ha caído. ¡Muy buenas, Juan! Bueno, pues primer combate finiquitado. Primer combate finiquitado. Y ha ganado Astaroth a 2B. Vale, así que... Davix C, que llevaba a Astaroth, pasa de ronda. Y de Marcus Boy, con 2B, queda eliminado. Ahora vamos contigo, Carlos. Que te decía... A Mitsurugi contra Bioquitus, que lleva a Maxi. ¿Vale? No, no. Elegí el personaje. Y vamos a ver a Mitsurugi contra Maxi. Sí, sí. Están los dos en el mismo Paco. Sí, sí. Mitsurugi, donde lo encontramos... Aquí. Mitsurugi contra Maxi. Y Maxi, que está aquí abajo. No, ahí arriba. Contra Maxi. Maxi también era un buen troll, ¿eh? En el Soul Calibur 2. Y era bastante bueno, ¿eh? El maldito Maxi. Pero Mitsurugi de mis favoritos. Muy buenas, y me jose. Vale, tenemos escenario con caída también, ¿eh? Es que no hay muchos que no tengan caída, la verdad. Y como van a salir al azar totalmente los escenarios, pues... Pues mira. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, pues empezamos bien. ¿Qué pasa aquí? ¡Buah! ¡Buah! ¡Mitsurugi es la hostia, eh! Pero hay que tener cuidado porque... El abismo acecha. ¡Uf! Ya verás tú, al final. Pues mira. Great para Maxi. Vaya, vaya. Ha empezado muy bien el Mitsurugi, pero joder. Joder, Maxi es que es muy cabrón. ¡Cuidado, Mitsurugi! Ahora sí que la han perchado, bien. El jefazo Mitsurugi. ¡Buf! Y le mete la especial, ojo. Vamos a ver la especial, gordo. Ahí lo tenemos. Muy mal se tendría que dar para que... Bueno, que lo puede tirar. ¡Uy! ¡Madre mía! Carlos está agafado, tío. Está agafado el pobre. Está haciendo muy buenas peleas, Mitsurugi. Y mirad lo que pasa, tío. Parece que entra Maxi en modo despertar. Y esto me parece a mí... Él le ha tocado contra un rival brutal aquí. El puto Maxi. Pues ya está. Reventón definitivo. ¡Joder! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela con Maxi! Hay que tener ojito contra el puto Maxi, eh. Y pasa de ronda, Maxi, el trolazo. Joder, a mí me da cosa ya por... Por Carlos, tío. Porque ya... De todas las veces que participa y todo... Y está a una medalla, tío. A una medalla. De todas formas, cuando acabe el... El torneillo... Voy a sortear una medallita también, eh. Como hice la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, la otra. ¿Vale? Muy buenas, Eva. Vamos a ver quién es el siguiente. El siguiente es Danny Extreme. Con Mitsurugi también. Y Fernando... Con una ristra de números detrás. Cervantes. Pues vamos a ver si este Mitsurugi, ¿no? Hace algo más que... Que el de Leste, ¿no? Que el de Carlos. Porque Cervantes es un cabrón también. Bastante, bastante bueno. Vale, a ver si tienes suerte y te toca la medalla, ¿no? Y... Vamos a ver. Tenemos el escenario aquí final. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí estamos. Que sí es verdad, tío. Bueno, que está Mitsurugi que se sale. Pues mira, le ha reventado bastante fácil a Cervantes el primer round. Joder. Muy buena, Davix. Pues ha ganado el primer combate con... Astaroth, ¿eh? Estás en segunda ronda. ¿Vale? Puto Mitsurugi. Ha dejado a Cervantes descamisado. Ojo, se agacha ahí Cervantes en máquina. La verdad es que le han metido muchísimas mecánicas nuevas, ¿no? A Soul Calibur. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me gusta un poco más que el Tekken, ¿eh? Ahora mismo, quiero decir. Madre mía. Pues mira, ha ganado la segunda también. Joder. A ver si va a tener razón Carlos y la gente que le copia el... El personaje es la que gana. Pero bueno, ahora Cervantes está dándole aquí, ¿eh? La semana que viene... Tekken, sí. Tekken 7. Torneo de personas de real, quiero decir. Subiré el martes o el miércoles. Subiré vídeo para que os apuntéis, ¿vale? Y a la otra semana vamos a hacer una cosita... Un poco diferente. Voy a poner la típica ruleta, ¿vale? Esta que se pone en Twitch para elegir. Y se va a elegir el juego del torneo de forma aleatoria. Y luego elegiremos los personajes aleatorios también para todos, ¿vale? Bueno, pues ha ganado Danny Extreme con Mitsurugi. Y bastante fácil encima, ¿eh? El Cervantes de Fernando no ha podido hacer nada. Así que vamos ahora con... Este de Prisk y contra Joseal. Elegimos personaje que sería... Inferno contra Nightmare. Inferno contra Nightmare. Vamos a ver. Inferno que es el primer tiparraco este que sale aquí arriba. Inferno contra Nightmare. Vamos a ver qué pasa aquí. Porque Inferno, la verdad, si queréis que os diga la verdad, no... No sé exactamente el moveset que tiene, ¿eh? De Nightmare sí. Me lo he elegido varias veces. Y sí lo sé, pero Inferno ni puta idea, vamos. Ahora para que sea el Mokujin del juego. No creo. Vale, quitamos eso. Sí, es el puto Mokujin del juego que copia a los rivales. Vale, vale. No lo sabía, ¿eh? Porque nunca me lo había elegido, quiero decir. Así que es Nightmare contra Nightmare, realmente. Así que los que habíais elegido a... Inferno, ya sabéis, que os habíais elegido un Mokujin. Te has pillado Inferno, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Por eso digo. Puede ser cualquiera. Bueno, ya está, ¿no? Ah, no. Pensaba que lo iba a derrotar. Sí, ahora sí. Bueno, pues primer round para Nightmare. El Nightmare real. Dice que es el personaje más justo. Es que como ha puesto usto, desconozco esa palabra. Dios. Bueno, pues ha ganado ahora Inferno. 1-1. Sí, sí. He supuesto que era justo. Es el Mokujin... ...de Soul Calibur 6. De todos los Soul Calibur hay un Mokujin, ¿no? También. Dios. Podríamos hacer torneo también del Soul Calibur 5, por ejemplo. Que se puede. Del 4 no se puede. Con lo que molaría hacer torneo con Darth Vader. Yoda y tal, ¿no? Toda esta gente. Pero no tiene CPU contra CPU. Bueno. Sí, del 2 también tiene CPU contra CPU. Bueno, pues Inferno está que se sale, ¿eh? Ha dejado descamisado a Nightmare. Pero es que puede ganar cualquiera. Madre mía. Si es que le ha quitado media vida ya. Está... Está on fire. Si es que le va a hacer un perfect. Sí, sí. Un perfect. Perfect. El primer perfect del... ...del torneo. Bueno, pues pasa de ronda. Con Inferno. Pero este Inferno es un... Es una lotería, ¿no? Y José Al... ...el que no ha tenido suerte... ...se queda en la primera ronda. Y esto va más o menos rapidito, ¿no? Sí, es que hay que hacerlo así porque... ...recordad aquel... ...torneazo, ¿no? De... ...de Saint Seiya. No, no. Del Sur Calibur 5 yo no voy a hacer torneo de gente. Sería de... ...del Tekken 7 y ya está. Entre el Tekken 7... ...y... ...y el... ...el Fighters. Y de ahí no creo que me mueva mucho. A no ser que salga otro juego, ¿no? Que lo pete así y tal. Eh, bueno. Siguiente combate sería... ...concreto... ...contra Oyea. Taki contra Yoshimitsu. Bueno, vamos a ver a Taki por primera vez... ...y a Yoshimitsu. Taki. Y el jodido Yoshimitsu. Que está aquí. Yoshimitsu que en cada juego... ...tiene un skin diferente. El mejor, el del Tekken 3. Para mí. Tekken 3 era... ...perfecto ese Yoshimitsu. Eh, Joslupema. Eh, todavía no has... ...no has participado en el este, creo, ¿no? Estás en la siguiente ronda directamente. Por el azar ha caído así. Hombre, el Taki cada vez... ...es la licra ya... ...es que no puede ir... ...es que va... ...peor que una morcilla. Va embutida al máximo. Y ojo con Taki. Volve bastante rápida, ¿eh? Pero Yoshimitsu es... ...es un troll, joder. El Yoshimitsu es el personaje... ...podríamos decir... ...semicómico, ¿no? ...del juego. Buah, han chocado. Otra vez falla Yoshimitsu... ...y le mete Taki. Joder, ¿cómo encadenan los combos? La puta IA. Buenas, Lander. Bueno, Yoshimitsu le ha metido el especial. Y se va a llevar el combate, Yoshimitsu. Sí, sí, sí. Se lo lleva. Me ha pegado una remontada de las buenas, ¿eh? Es jodido Yoshimitsu. Y bueno, vamos al segundo round. El típico rodillazo de... ...que tiene en el Tekken, ¿no? No, el Soul Calibur nunca lo mencioné para hacer torneo de gente. Lo mencioné para hacer torneo de este tipo, así, ¿no? Pero de gente... ...ya sé que iba yo un poco regular el online. Madre mía, que le ha hecho... ...le ha hecho un parry ahí el puto Yoshimitsu. Ojo con Yoshimitsu que la puede liar, ¿eh? No. Sí, eso sí. De hacer torneo de estos, del Soul Calibur 5, sí. No de gente. Ya he dicho que de gente sería del... ...del Tekken 7 y de... ...y de este. Y a lo mejor si alguien... ...quiere o lo tiene, del Mortal Kombat 11 también se podría ver. No, ya que no se puede hacer torneo CPU del Mortal Kombat... ...con gente a lo mejor podría molar. Bueno, con Yoshimitsu, que... ...que reventón, joder. ¡Vaya tela! Mira, mira, mira el maquino de Yoshimitsu. Joder, cómo le gusta. Abusa de ese movimiento, ¿eh? El trolazo. En el Tekken no es tan bueno, ¿eh? Yoshimitsu. Mira, mira, mira. En el Tekken no es tan bueno el amiguete Yoshimitsu. Uy, uy, que quiere tirarla. ¿Qué hace Yoshimitsu? Se ha quedado aparguelado. Quiere tirarla. Dios santo. Mira, mira qué troll. No. Uy, madre mía de mi vida. Ya está. Pues ya tenemos... ...el ganador. Oh yeah, 12. ¿Qué pasa con Yoshimitsu, eh? Si os soy sincero, pensaba que iba a pasar Taki. Porque como personaje, para jugar... ...me parece mejor. No, pero bueno. Ha ganado Yoshimitsu. Vale, tenemos a Juan PR contra Zeland Mater. Siegfried contra Ibi. Vamos a elegirlos. Siegfried contra Ibi. Los vamos a ver... ...por primera vez ahora. Y por ahí hay alguien que se ha elegido a Geralt también. El de The Witcher. Creo. Nadie se ha elegido al pobre Zasalamel. Que no es malo el tío, eh. Bueno, Siegfried... ...contra... ...Ibi donde está. Hay que buscar la... ...aquí. Hay que buscar las tetas más grandes del plantel. Madre mía de mi vida. Si eso ya... ...para el próximo juego. Que la saquen desnuda directamente. Sí, Yoshimitsu es el personaje con más trajes de la puta historia. Desde el primer Tekken. En todos los juegos que ha aparecido. Ha tenido un skin diferente el personaje. Bueno, bueno, bueno. Pues tenemos el escenario aquí. Fácil caerse, eh. Y Siegfried... ...pega buenos reventones para tirar, eh. Madre mía, tío. Es que va casi desnuda, tío. Es increíble. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ibi tiene larga distancia. Siegfried la potencia. Malo que tiene Siegfried. Es que es lento de pelotas, eh. Y cuando intenta hacer algo... ...Ibi ha hecho tres movimientos. Pero mirad las hostias que da. Me parece que... ...va a perder el primer round, eh. Bueno, no lo sé. Dios. Sí. Es que mirad lo que llega, Ibi, tío. La verdad es igual desde el 4. Lleva menos ropa, tío. Todavía, creo, eh. Si te das cuenta, lleva todavía menos. Y los pechos... ...los lleva menos tapados también. Quiero decir... Antes el sujetador que llevaba le tapaba todo, ¿no? Y ahora es que... ...no le tapa. Un poco más así se le ve el pezón. Bueno, con Siegfried que se le ha ido la pinza aquí. Vale, pues... ...Siegfried. Y la ha dejado más desnuda todavía. La ha dejado todavía más desnuda. La ha roto armadura y ahora va todavía peor. Mírala. No se le puede romper más porque vaya tela. Joder. Buah, Siegfried como quita. Es un trolazo. A Siegfried le pasa lo de Astaroth, ¿no? Que es un portento de cojones. Pero lento, ¿no? Aunque si sabe llevarlo... ...te revienta. Ahí está, ¿eh? Ha encontrado hueco. Y le mete el especial. Muy buena, Sufuki. Aunque no me había dado cuenta que estabas. Bueno, pues último. Bueno, la ha roto ahí. Armadura a Siegfried. Pero a Siegfried, ¿veis? Solo se le ven los hombros. Y a Eevee... ...es el poder de la carne. Cuidadito. Nadie tiene ataque especial ahora. ¡Uy, como ha saltado! ¡Uy! Ataque ahí en combo aéreo. Que luego esas cosas no salen, tío. Cuando juegas tú, joder. Bueno, Siegfried está a un golpe, ¿eh? Están los dos. Y tenemos ganador. Siegfried. Bueno, pues... ...Juan PR, ¿no? Es el que lleva a Siegfried. Pues pasa de ronda el amigo Siegfried. De Juan PR. Y Zeland Mater con... ...Eevee y su poder sensual. Se queda... ...en primera ronda. Vamos a elegir personaje. Que ahora vendría... ...Albert... ...contra... ...Atilio. Que es 2B contra Geralt. De Rivia. Sí, sí. Es temática Dominatric, claramente. Mírala, con su látigo ahí. Lo que pasa es que el látigo... ...eh... ...no me hace mucha gracia, la verdad. No pagaría yo porque me azotara. 2B contra Geralt. Vale, tenemos a 2B ahí. Y... ...Geralt. Vamos a ver a Geralt también. Creo que por ahí hay alguien que se ha elegido a Boldo. Uno de mis personajes más odiados... ...de Soul Calibur de toda la vida, tío. Voy a poner el aire... ...que me voy a casar aquí, joder. O sea, Geralt tampoco es la gran cosa, ¿eh? Vale, en este escenario no hay caídas. Aquí es al Tuntuma. O sí hay caídas. Ah, sí, sí. Hay una caída por atrás. Ahí está, Geralt. Sí, sí. ¿Y sabes qué va a salir ahora... ...para Soul Calibur? Jaomaru, ¿no? De... ...Saburai Shodown. A mí me ha explotado más la cabeza con... ...Jaomaru... ...que con... ...2B, tío. Ojo con Geralt, ¿eh? Buah, 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 buah. Bueno, el combo aéreo definitivo. ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué remontada, tío! Sí, pero a mí Jaomaru me gusta, tío. En Samurai Shodown es uno de los personajes que más... Además es mítico, ¿no? De SNK también. El puto Jaomaru. Y ya que te pones a meter personajes así... ...prefiero que metan a Jaomaru... ...que no que metan a Negan... ...como en el Tekken, ¿no? Personaje ahí... ...que dentro de poco a lo mejor nos anuncian a Garfield... ...para el Tekken también... ...o a Jerry Sinfield... ...¿no? De la Sidcon aquella. Yo qué sé. Bueno, con Geralt, que le ha metido el especial, ¿eh? Con su... ...mierda de habilidades. ¡Ignil! ¡Queen! No sé qué. Todas las habilidades que tenía en el The Witcher. Bueno. Le hace aquí... ...modo de enfrentamiento. ¡Uy! Le pasa por abajo, ¿eh? El modo de enfrentamiento se está muy bien, tío. ¡Uy! ¡Cómo le esquiva! Bueno, enfrentamiento otra vez... ...y aquí está... ...el combate, ¿eh? ¡Falla, Geralt! ¡Dios santo! Sí, que metan a cero de Megaman. Pues mira, no estaría mal, ¿eh? Estaría de puta madre también cero de Megaman, joder. O poniendo personajes ya... ...absurdísimos, ¿no? El ninja Atori. Podría meterlo. También lleva una espada. O alguna tortuga ninja. Sería la hostia, eh... También, ¿eh? Ya las metieron en el Mortal Kombat, pero joder. En el Mortal Kombat no, en el Injustice 2. Pero sería la hostia que las metieran en una. Aunque fuera... ...Leonardo o Rafael, yo qué sé. Sí, sí, las tortugas están en Injustice. Es que me he equivocado, he dicho el Mortal Kombat, pero sí, Injustice 2. Bueno, pues... ...palizote, merengote, joder. Con 2B. Le he apretado el ano aquí al amigo Atilio Andrade. Y... ...eh... ...pasa de ronda. Por lo menos, hemos visto un poquito de Geralt, ¿no? Que no es el mejor personaje para mí tampoco. Bueno, pues tenemos ahora... ...Faluki Luki con Yoshimitsu y Eva con Boldo. Así que vamos a ver, ¿no? Yoshimitsu, que ya lo hemos visto antes, contra el jodido Boldo. Sí, estos son DLC, sí. No, Geralt no. Geralt viene de base en el juego. Geralt es como hicieron en el 5 con... ...Ethio Auditore. Que venía de base. 2B si es DLC. Eh... Bueno, tenemos a Yoshimitsu. Aunque lo tenemos contra el puto Boldo, tío. Qué asco de personaje, lo odio a muerte. Mira, mira, es que ya parece... ¿Qué coño es lo que parece ya? Está sacado como de una peli de estas de Mad Max. Tío, que llevan los ojos. Es increíble. El puto Boldo. Encima es que se mueve como los putos engendros. El contorsionista de Satán este, joder. Lo he odiado desde el Soul Calibur 2, tío. Qué coño, desde... Estaba en el Soul Calibur 1. Es que yo como no tuve brincar... Eh... Bioquitus... Vamos a ver. No, Bioquitus, has pasado con Maxi. Has pasado. Pero vamos a ver Boldo porque es un trolazo, eh. Este tío no sabe ni por dónde te van a caer los ataques. A ver si se cae solo. Que le va a hacer un perfect, tío. No, no le he hecho un perfect, pero joder. Casi. Boldo está desde los inicios, ¿verdad? Estaba en el Soul Blade también. Es que no me acuerdo, tío. Creo que sí, ¿verdad? El dos inicios no ha hecho nada, tío. Mira, mira el puto Boldo. Mira, mira como esquiva y pega a Boldo ahí. Le hace la ruleta de Sonic. Mira, mira, mira qué postura de mierda. Ha intentado hacerle un... Un reflex de ahí. Un parry. Bueno, no sería parry. Sería reflex, más que en todo caso, ¿no? Ese es el reflex, el verde. Bueno, con Yoshimitsu. Cuidado. Vale. Vale, esta vez es para Yoshimitsu. Sí, estaba en el Soul Blade también, ¿verdad? Es que me sonaba a mí. Yo lo jugué en Soul Blade, pero yo no me acordaba. Ya tampoco le metí muchísima caña a Soul Blade. ¡Nene, nene, nene, nene! ¡Ojo, ojo! ¿Me escucháis los reflex que hace ahí el desgraciado? De Boldo. Madre mía. Un personaje más odiado de Soul Calibur con diferencia. Aunque había uno en el 5. Que era una mierda de personaje también. Que no me acuerdo cómo se llama. Que era un tiparraco ahí con un monóculo y un sombrero de copa. Ese también era... Era gracioso. Bueno, pues está Boldo cayendo igual rata, ¿eh? Bueno, bueno. Pues vamos a... Al último. Tenemos un 2-1 aquí. Vamos a ver el bordo de las pelotas. El bordo lo que tiene es que hace movimientos muy extraños, tío. Y falla mucho. Vale. Es muy contorsionista. ¿No veis el mierda de movimiento ese? Bueno, esta vez ha entrado. Pero vamos. Dios, un pollazo ahí definitivo. ¿Qué es esto? Que tampoco se sabe si Boldo tiene... Eh... Aparato reproductor masculino o femenino. O si tiene. Si quiera. Y le mete otra vez. Va a finiquitar el combate con el pollón. Dios santo. La madre que me parió. Muy buena, Faluki. Estás peleando ahora mismo... 2-2. Contra... Mira, mira. Puto boldo, tío. El pollón definitivo de boldo, tío. Mira, míralo. Si es que hace movimientos totalmente que no sabe ni lo que está haciendo el tiparraco. Por abajo, por arriba. No sabe ni lo que está haciendo. Bueno, esto está finiquitado, eh. Sí, pues tenemos a Boldo. En la segunda ronda, eh. Ha pasado boldo, el maldito. Vamos a tener boldo para rato todavía, me parece a mí, eh. Perfecto. Pues bueno, estamos ya en segunda ronda. Y tenemos, eh... Para el siguiente combate ya... A... Baki76 contra Davix C. Kilik contra Astaroth. Maldito boldo. Era Kilik contra Astaroth. ¿Dónde está el amigo Kilik? Aquí. Hostia, Kilik es muy troll, eh. También. Contra el amiguete Astaroth. Que ya había ganado su primer combate. Y aquí vamos a... A ver ahora. Kilik es muy bueno, tío. Me acuerdo yo en el... En el Sur Calibur 2, por ejemplo. O en el 4. Que son los que más horas le he echado, la verdad. El 2 y el... Y el 4. Claro, viene el puto bastón de Goku, tío. El bastón mágico este de Satán. Y... Y llega mucho. Pero Astaroth lo bueno que tiene es que pega unos reventones. Que te puede tirar del escenario, eh. Fácilmente. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, al final del... Del directo se sortearía una medallita, ¿vale? También. Para ver si alguien tiene suerte. Se la lleva. ¿Sabes quién no se la va a llevar, no? La medalla. El amigo X-Luffy. Bueno, pues reventón aquí de Astaroth. Joder, que reventón. Ve regando la flor que no se florezca. Que no es lo mismo tener... La flor en el ojal que tener el objeto florecido. Bueno, Killik, transformación. Tipo aquí, Onimusha. Sí, pido, pero es que Astaroth es un cabrón. Astaroth es el Zangief de... De Soul Calibur. ¡Dios! Puto Astaroth. Bueno, pues 2-0. Y se ha quedado Killik sin transformación. Y descamisado. Eso mola, que se le rompan las ropas y eso, ¿no? Que hay juegos que se transforman... Y luego está otra vez la ropa igual. Y que se rompan las armaduras también, ¿no? Con los golpes. El puto Astaroth no intenta nada más que los agarre. ¡Dios, qué palizón, joder! Madre mía, si es que el puto Killik... Ya está, a la mierda. No ha tenido... Sí, las transformaciones son de este juego, ¿eh? Son nuevas de este juego. Así que tenemos otra vez a Astaroth. La ronda 3. El jefazo de Astaroth. Pues venga. Y Davix C, que es el que lo lleva. Ahora tenemos a... ¿Dónde va Pisha? Que lleva a Killik también. Contra Bioquitus. Que es Maxi. Que Bioquitus ya... Había ganado en primera ronda. Y Davix C tiene suerte para los torneos porque avanza bastante. Lo que pasa es que luego en la final a veces... Como le pasó la anterior vez, perdió. Pero... Tiene más o menos suerte en los torneillos. Vale, es Killik otra vez contra Maxi. Aquí lo tenemos. Este puede ser un combate bastante igualado, ¿eh? Sí, Killik se transforma en este juego. Tiene una transformación tipo ahí... Cuando se transformaban los protagonistas de Lonimusa. Una cosa así parecida. A ver si se transforma aquí, en este combate. Y vamos a ver. Todos tienen una transformación. Pero alguna es una transformación visual. Y otra simplemente es un aura. ¿No? Que les rodea. Ahí ya está. Y ojo con el maldito Maxi. No lo comáis de vista. Que ha ganado antes bastante bien a Mitsurugi. Creo que ha sido, ¿no? Después está el combate bastante igualado. Porque aunque no tenga mucho alcance Maxi... Ya ha ganado. Es bastante rápido, ¿eh? Vale, segundo round. Sí, Maxi es que es muy impredecible también, tío. Es un personaje... Es el personaje para los machacabotones por excelencia, ¿eh? Un personaje que machacando los botones... Sacas cosas chulas. Buah, se ha comido la vara, tío. Y se come el ataque especial de Kilik. Molan, molan los ataques. Si sí, es el Goku GT de... Viene Kilik... Digo, Maxi no ha podido. Madre mía, la que ha sacado ahí, ¿no? El puto Maxi. ¿Rolazo? No, pero ha ganado Kilik esta vez. Esta vez gana Kilik. Además, los combates son bastante dinámicos y van rápido, ¿no? Van a lo que van. No, por ejemplo, como aquel torneo del Hojos Bizarre Adventure. Que eso fue un nene eterno. Que los personajes parecían que llevaban plomo en los zapatos. Y... Y el del Saint Seiya porque lo puse a demasiadas rondas, tío. Para una próxima vez no sería así. Bueno, entra el ataque especial de Kilik. Pero es cierto que era el personaje por excelencia para los... Que les gustaba machacar el botón. Maxi. Me acuerdo yo en el Soul Calibur 2, sobre todo. Porque en el Soul Calibur 2 jugaba mucho con amigos y eso. Que no tenían ni puta idea del juego. Y se lo elegían y era machacar el botón y te fundían. ¿Y esto qué es? Porque hace mucha... Mucha pollada con los... Con los nunchakus. Sí, sí. Maxi mola un huevo. Además que tiene unas patadas muy buenas también. No todos los personajes aquí en Soul Calibur tienen... Ese poderío... De patadas. Transformación de Maxi. Que no es visual. Simplemente es... Ahí se le ve el aura. Bueno, pues dos a dos. Se define... Se decide todo aquí en la final. Transformación de... Ah, no, no. Iba a hacerle el ataque especial. No ha entrado. Lo malo es que Killick, tío. Tiene muchísimo alcance, ¿eh? Y Maxi está en desventaja con eso. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, el Eddy... Eddy era igual en el Tekken, tío. En el Tekken 3 tú te elegías a Eddy... Y... Y... Y aporrear los botones. Bueno, pues tenemos ganador, Killick. Ha estado bastante... Reñida la cosa, ¿eh? Así que donde va Pisha... Pasa a la siguiente ronda. Con su Killick. Pero se enfrenta a Astaroth, ¿eh? En la siguiente. De... Así que... No tiene jodida la cosa, me parece a mí. El puto Eddy de las pelotas. Eso es el personaje más roto de... De todos los tiempos. Vale, pues vamos ahora a Hoss Lupema con Yoshimitsu. Y Danny Extreme con Mitsurugi. Yoshimitsu, que ya lo hemos visto. Y a Mitsurugi, que como le... Salga un combate bueno a Mitsurugi. Revienta, ¿eh? También. Es un tiparraco aquí que... Que revienta de lo lindo. Sí, es que... Es jodido el cabrón de Killick. De todas formas, en el Tekken... Me acuerdo que jugó... ¿En qué Tekken fue? En el Tekken... ¿Seis, puede ser? Jugando online, en la 360, me acuerdo yo... Que mi hermano se cogía a Lars. ¿No? Para jugar. Y le fundía a todo el mundo. Y se encontraba... Que se encontraba se lo cascaban, ¿eh? Era súper bueno el cabrón. Y se encontró un tío que se elegía a Eddy. Y machacaba los botones. Y contra ese no pudo. Y encima el tío no hacía nada más que insultar, insultar todo el rato. Entonces mi hermano se cogió a Eddy. Y le reventó el ojete al tío. Y le mandó un mensaje de voz insultando a la muerte. ¿Esto qué mierda es? Estoy ahí oyendo los gritacos de tonto. Bueno, pues Mitsurubi se lleva el combate. Vaya tela. Sí, era en Tekken 6. Esa mierda de... En el online. Había cada uno en el online, tío. Ahí que quedaba asco. Pero bueno, supongo que en como todos los juegos. En los juegos que son así uno contra uno, siempre te encuentras a peña que... Que da puto asco, ¿no? Ya sea juegos de lucha o juegos deportivos. Si es uno contra uno. Ten por seguro que hay muchísima gente que se te va a desconectar. Que son muy rastreros. Ahora, si es un juego así tipo Call of Duty. Que hay mucha gente, ¿no? Equipos de gente. Hay gente que se va, pero no lo nota. Sí, sí. El online es como un huevo kinder. Joder con Mitsurubi, tío. ¿Cómo está? Vale, mete Yoshi Mitsurubi en el ataque especial. ¡Uh! Vaya reflex de Mitsurubi. Bueno, todavía no ha acabado. Hasta que no acabe una... La batalla no se puede decir quién ha ganado o no. Porque puede haber remontado, puede haber cositas. Aunque no lo sé. Transformación ahí de Mitsurubi. Se le llena la espada. Bueno, pues gana Yoshimitsu esta vez, ¿eh? Gana Yoshimitsu. Joder. Le vamos a tener ataque especial... Ah, no, es transformación de Yoshimitsu. Utilizan mucho el tema de las transformaciones, ¿eh? La IA. Nunca me... Yo nunca las había utilizado así, tampoco. Muchísimo. Tampoco les veo demasiada utilidad. Los ataques especiales y eso sí. ¡Buah, nene! El agarre ese es brutalísimo, tío. Mitsurubi está ahí. A ver qué pasa. Esto es... Venga, que esto no es el Bushido Blade. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Va a ganar Mitsurubi por el tiempo. Esto es la primera vez que pasa. Mitsurubi se agacha. ¡Ojo! No sabe qué está pasando. Bueno, pues ya está. 20 segundos. ¡Ja, ja, ja, ja! La puta madre esto. Lo que no pase aquí, a ver. Pues ahí se han quedado los dos clavados, ¿eh? Va a ganar el jodido Mitsurubi. Menos más que he puesto tiempo en los combates y no lo he puesto a tiempo infinito. Porque, bueno, gana el puto Mitsurubi y a tomar por culo Yoshimitsu. La madre que me parió. Se han quedado los dos ahí. Agilipollados, sin más. No me jodas. Pero, bueno, es lo que a veces pasan estas cosas también, digo yo, ¿no? Así que Mitsurubi pasa de ronda. Han tenido unos minutos finales ahí súper extremos. Que no se sabía lo que iba a pasar. Pero al final pasa Mitsurubi, tío. Bueno, pues tenemos el siguiente combate. Lander Azan que lleva a Taki y Pris que lleva a Inferno. Vamos a ver a Inferno otra vez aquí. Bienvenido a la escena de la historia, le contamos. Madre mía. Sí, menos más. Menos más que Yoshimitsu no era de Ex-Luffy. Si no es que lo había hackeado yo para que perdiera. Vaya tela, vaya tela. Taki contra Inferno. La madre que me parió. Ni que yo pudiera trastearle ahí a eso para que... Para que pasaran esas cosas, joder. Pero sí, sí. Ha pasado. Por eso digo, menos mal que le he puesto tiempo. Y no lo he puesto a tiempo infinito. Porque tendría que haber reiniciado el combate, básicamente. Y haberlo... Y haberlo hecho así. Pero bueno, hay tiempo. Y va ganando Mitsurugi. Y bueno, cosas que pasan. Bueno, Inferno, ¿qué pasa? ¿Que es siempre el puto Nightmare o qué? ¿O es que ha dado la...? Sí, sí, que lo arreglen, tío. Esa mierda, ¿no? No me jodas. Un fallo ahí de mierda que se quedan los personajes pillados. Seguramente tienen que ocurrir... Bastantes factores, ¿no? Para que pase eso. Pero, joder. Aún así... No está testeado eso bien del todo. Espero que no pase más, ¿eh? Se ha quedado contigo. Sí, sí, el Inferno es el tuyo. ¡Pues míralo! Pegando reventones el puto Inferno. Ahí lo tenemos. Vaya tela, nene. El puto Inferno, tío. A lo mejor es que no es que sea Mokujin. Es que tiene movimientos tipo Nightmare y alguna cosilla más. Nene, ¿pero qué palizón es este? ¿Esto qué es? ¿Pero qué palizón es este, tío? No me jodas. El puto Inferno tiene técnicas como de Cervantes también. ¿Habéis visto, no? Es el personaje más roto del juego, básicamente. Si es que no pueden hacer nada contra él. Mira, 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 mira. Dios santo de mi vida. Un Inferno solo puede ser derrotado por otro Inferno, tío. Dios, qué palizón. La madre que me parió. Sí, ahora viene el Inferno de Nandokan y no hace una puta mierda. Me lo veo venir. Bueno, pues Inferno pasa de ronda. Y se enfrentaría al Mitsurugi de Danny String. Veremos a ver qué pasa ahí. Ese Mitsurugi tiene la flor en el culo, ¿eh? Porque es el que se ha quedado quieto ahí. Así que vamos con el siguiente. Cervantes contra Yoshimitsu. C.B. Gidon contra O.G.A. 12. Vamos a ver ese Cervantes contra Yoshimitsu. A ver, Cervantes... ¿Dónde está Cervantes? Coño, si lo he visto antes, aquí. Cervantes contra... Yoshimitsu. Sí, es verdad. Violaciones no está permitido, ¿eh? En Twitch. Vamos a tener que vetar al personaje ese de Inferno. Ya sabéis que los personajes... Si se hace otro torneo de Soul Calibur, los personajes que han ganado no se podrían elegir, ¿vale? Para que no se los elija todo el mundo, más que nada. Porque, por ejemplo, en el Street Fighter contra Tekken iría todo el mundo a Portangief, ¿no? Es lógico pensar eso, porque estaba súper roto. Pero... Estaría prohibido el Tiparraco si se hiciera otro torneo de eso. Bueno, vamos a ver aquí qué pasa. C.B. Gidon contra O.G.A. 12. O.G.A. 12, ¿qué ha pasado antes con Yoshimitsu, eh? Pero veremos a ver, Cervantes no es... el rival que tenía antes. A ver si se van a quedar otra vez aquilipollados ahí los tipos. Y la liamos. Bueno, pues tenemos primer round para Cervantes. Venga, segundo. Oye, Cervantes... Cervantes es bueno, tío. Yo recuerdo haber jugado con él y eso no es malo, eh. Y en este juego está ahí como en modo demoníaco. Yo no sé. Más demoníaco todavía, ¿no? Bueno, qué combazo, joder. Me parece a mí que... que va a ganar Cervantes el combate, eh. Cervantes... Le va a 2-0. Puto que Yoshimitsu es que hace cosas muy extrañas también, tío. Aquí porque no te puedes caer. Si no se había caído el puto Yoshimitsu solo por ahí, por el... por el lado, ¿eh? Haciendo esa tontería. Bueno, ataque especial de Cervantes. Sí, en su día Cervantes era la hostia. Ahora yo creo que nos... se ha quedado un poco ya obsoleto el personaje, eh. Hay bastante mejores. Vale, pero bueno, ha ganado... ha ganado el combate, eh. Ha ganado el combate bastante... bastante bien. Así que C-Bellidon con su Cervantes pasa de ronda. Ahí lo tenemos. Pasa de ronda. Y ahora tenemos a Bile-112 con 2-B y Juan-PR con Siegfried. B-2 contra Siegfried. Vamos a ver. De momento, sí. Dice... cumple. Sin más. Cervantes es un personaje que... que cumple sin más. Vamos a ver. Aquí tenemos a 2-B contra Siegfried. ¿Dónde está el amigo Siegfried? Aquí arriba. ¿Dónde está el amigo Siegfried? Sígfried. Voy a terminar este sueño. Así que... vamos a ver qué pasa aquí. 2-B que es de Bile-112 y Siegfried que es de Juan-PR. Este escenario me mola. El del puente. Del barquito ahí. No me jodas. 2-B, tío. ¿Qué coño se iba a esperar que iba a estar esta tía aquí en el juego? Nadie, joder. Cuando se anunció. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque 2-B es muy rápida. Siegfried muy poderoso. Coño, le ha dejado en bragas, tío. Ha dejado a 2-B en braguilias. Sí, sí. El Nier es un ultrajuegazo. Bueno, el primer Nier, el que salió en Play 3, Xbox y tal, también era un juegarrazo, ¿eh? Buah, como se lo ha comido ahí. 2-B, ¿eh? La madre que me parió. Claro, si es que 2-B se ha quedado en bragas, tío. Siegfried le ha roto el... el vestido. Es que pillín, eh. Es Siegfried. Joder, es que Siegfried es muy fuerte, tío. Chocan el arma. ¡Otra vez! Dios, es que come el rodillazo, tío. Dios, Dios, Dios. La cabeza. Bueno, 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 bueno. Joder, con Siegfried, ¿eh? Es un cabrón. Solo utiliza esto porque... de otra forma, a lo mejor no... no podría. Bueno, bueno, bueno. Dios, qué... qué reventones, tío. Si es que el espadón de Siegfried no corta, tío. El espadón de Siegfried machaca. Eso no tiene filo. Eso es un... El filo tiene 10 centímetros de grosor y eso te machaca. Uy, falla Siegfried. Y 2-B le mete ahí. Joder, qué guapo, tío. Nunca había visto meter el especial detrás de un... de un counter de esos. Hostia, ha sido la hostia, ¿eh? No sabía que se podía hacer. Ahora cuando juegue yo voy a intentar hacerlo. Y le mete otra vez el especial, ¿eh? Y Siegfried está... está jodido. Es posible que se caiga. No, no. Lo ha traído más para acá. Joder, tío. Enfrentamientos estos. Otra vez. Este es el... Buah, como falla ahí Siegfried. Y le mete el Soryu ahí, definitivo. Y le... Y le gana. Bueno, ha estado bastante bien el combate, ¿eh? 2-1. Buah, Siegfried. Me parece a mí que lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene complicadito. ¡Bueno! ¡Bueno lo que ha pasado! ¡Bueno lo que ha pasado! Lo que acaba de pasar. ¡Madre mía! Lo que ha hecho el cabrón de Siegfried. ¿Cómo se ha sacado el combate ahí? Teniendo prácticamente... ¡Pues, pues, muy jodida la... El pase, ¿no? Espérate que como acierte Siegfried puede tirarla, ¿eh? Ah, no. Pues se ha dado la vuelta. Si es que... Vamos a ver. Si gana Juan PR este combate es porque tiene la flor en el ojal, ¿vale? Vale, modo cheto. No creo que gane. No. Lo ha tenido, pero al final ha ganado 2-B, ¿eh? Al final gana 2-B. Así que Bile 112 pasa de ronda. Y Siegfried ha hecho un gran combate, ¿eh? Siegfried. Esperó. La flor en el ojal no estaba en el ojal de Juan PR. Vamos a ver en la flor en qué ojal está. Vale, Luigi Bogotá con Nightmare y Albert con 2-B. Vamos a ver muchas 2-B aquí, ¿eh? Vale, a ver. ¿Qué toque esto? Nightmare contra 2-B. Nightmare está... Poderoso también, ¿eh? Nightmare contra 2-B. Va a ser un combate muy parecido al anterior, me parece a mí, ¿eh? Porque Nightmare y Siegfried... Bueno, pues son muy parecidos, realmente. En realidad son la misma persona, ¿no? Por si no lo sabíais. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos a Nightmare que es de Luigi y 2-B que es de Albert. Yo creo que va a ganar 2-B, ¿eh? La veo bastante fuerte. Pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Dios mío, es que tiene unas técnicasas la jodida 2-B. No es ni medio normal, tío. Es brutal el personaje. Lo han hecho súper bien, quiero decir, aquí en el juego, ¿eh? ¡Nigle, ha hecho un perfect! No, ahora ya no. En el Soul Calibur 2 era el mismo. El que se transformaba. Además, ha perdido, mira, ¿habéis visto que ha perdido la máscara? Mirad la cabeza. Es Siegfried, realmente. Lo que pasa es que ahora tiene identidad propia o algo así. Bueno, le ha metido el ataque especial. 2-B está bastante fuerte, pero está en el acantilado, ¿eh? Es un peligro ponerse en los acantilados. Bueno, bueno, bueno. Vale, pues tenemos el segundo round para 2-B también. Vaya tela. Y vamos a por el último. Bueno, el último. Si gana Nightmare, no. Pero el último si gana 2-B. Ya verás tú cómo lo tire. ¡Uy! Que va afuera, ¿eh? No, no, no. Que va afuera 2-B, ¿eh? ¿Cómo te recuidas? Ya verás, ya verás. No, porque ha caído en ese lado, pero vamos. ¡Dios, Dios! ¡Bú! ¡Bú! Cuidadito, que no está todo decidido. ¡Uy! Va a hacerle el disparo y tenemos este round para Nightmare, ¿eh? ¡Joder! ¿En este es Siegfried otra vez? Puede ser. Sí, porque es que es Siegfried. El casco se le ha caído y es el puto Siegfried también. Vamos a ver. Se transforma ahí. Bueno, 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 que está pegando duro ahora Siegfried, ¿eh? ¡Uy! Ha fallado el disparo. ¡Uf! Después de llevar los combates... Ganado bastante fácil, 2-B. Está sufriendo ahora, ¿eh? Me gusta porque le han puesto todas las putas armas del... Del miel automata, tío. Sí, sí, es peor que el Kingdom Hearts de los fighting. Sí, sí, sí. Es una puta locura. Bueno, pues vamos al último, tío. Al último round. Puede intentado ahí el disparo. No ha salido. Puede intentado el agarre. Nada. Ataque especial. Que entra. Bueno, los ataques especiales es que hacen mucho daño, tío. Es como en los nuevos ataques, ¿no? Del Tekken también. Que los metieron en el Tekken... ¿En qué Tekken los metieron los nuevos ataques? En este, en el 7, ¿no? Bueno, ataque especial de Nightmare. ¡El caballo, tío! Hostia, como mola el ataque, ¿no? No lo había visto nunca, tío. Ya verás tú al final, Nightmare. No. 2B gana. 2B gana. Es en el 7, sí, sí. No me acordaba. Vale, pues Albert pasa de ronda. Y ya estaría en tercera ronda. Y vamos a por el último combate. ¿Vale? Que sería Fer Pineda contra Eva. Inferno contra Voldo. Vamos a ver qué pasa. Sí, quitan un cojonazo los ataques especiales, tío. Es increíble. Vale, Inferno contra Voldo. Vamos a elegir al jodido Inferno. Y a Voldo. Aquí está el engendro de Satán. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, te toca contra la flor en el ojal. Es que ya se ha quedado con ese mote. Pero no, en realidad no lleva la flor en el ojal. Hace tiempo que no gana, ¿eh? La flor en el ojal yo no sé ahora dónde estaría. Vamos a ver. Porque el inferno de antes ha petado ojetes, ¿eh? Y ahora el puto Voldo. Si es que es el cabrón de Voldo, tío. ¡Dios! Está claro que es un personaje aparte, ¿vale? No es un Mokujin. Que utiliza la espada de Nightmare es una cosa, pero tiene movimientos propios, ¿eh? Bueno, pues primer round para Voldo. ¡Dios, nene! Esto es lo que yo llamo el combo... ¡Dios, nene! Ese es el combo quita vidas. ¡1-1! Bueno, Voldo, el máster especial. El pollazo de Voldo. Que yo creo que Voldo es asexual, ¿vale? No tiene sexo, ¿eh? Me parece a mí. Tiene un culito respingón. Pero no tiene... No tiene otra cosa. Madre mía, inferno, tío. La madre que me parió. Puto inferno. Bueno, ya sabemos que va a ganar un inferno, me parece a mí, el... El torneo, ¿eh? Uy, no ha entrado el ataque especial. Pero bueno, Voldo le ha ganado un... Un round, tío. No es invencible, quiero decir. No es como el puto Zangief en el Street Fighter contra Tekken. Que eso era inmortal, casi. Dios, eso como quita, tío. ¿Qué es esa mierda? Bueno, pues ya está. La flor en el ojal. Ha vuelto. Pasa de ronda. Fer Pineda y Eva quedan en segunda ronda. Y el pobre Voldo no ha podido hacer más contra el puto inferno este. Así que ya estamos en la ronda 3. Y vamos al primer combate de la ronda 3. Que sería Davix contra Donde Vaspisha. Astaroth contra Kilik. Si gana este torneo inferno, para un próximo torneo te haría prohibido, claramente. ¿Cuáles eran? Kilik contra... ¿Astaroth era? A ver, espera que lo mire otra vez. Astaroth contra Kilik, vale. Astaroth... Contra Kilik. Vamos a ver qué pasa aquí. La flor en el ojal. Ahí está la florecilla. Florecilla en el ojal. A ver, voy a mirarlo. No, todavía no. Estás en la tercera ronda, Albert. Luchas contra Fer Pineda. Vale, estamos en el primer combate de la tercera ronda. ¿Vale? Vosotros dos sois el último de la tercera ronda. Así que todavía... Estás ahí. Vale, vamos a ver a Astaroth contra Kilik. El Astaroth de... Era de Davix, ¿no? Y el Kilik de donde Vaspisha. Es que Kilik es muy rápido, tío. Astaroth es muy fuerte, sí. Pero Kilik es muy rápido, tío. Kilik es muy rápido. Eso sí, Astaroth, tío. En el Soul Calibur 4 estaba súper roto. Después le nerfearon bastante, eh. Que yo he jugado todo. Y lo nerfearon bastante. Uy, que se cae Astaroth. Vale, gana Kilik. Y va a sufrir aquí Astaroth, eh. Si quiere ganar, lo va a pasar jodidas. Kilik es bastante bueno. Bueno, ahí va la transformación de Kilik. Para quien no lo haya visto antes. Bueno, y poco va a durar porque lo ha tirado. Pero bueno, ahí estaba la transformación. Y ya se queda sin transformación para el siguiente combate. ¡Hostia, Mikelmike! Vamos a ver. Astaroth pega duro, tío. Lo que pasa es que es muy lento, ¿vale? El personaje es lentísimo. Pero mirad lo que quita, tío. De una hostia. Es brutal. Vale, gana este Rown. Bueno. Uno, dos. Para Kilik. ¡Uh, vaya reflex! Esos reflex son jodidos de meter, eh. En el juego. Más sobre todo si... No sabes por dónde te va a venir el ataque, joder. Porque es complicadillo. Muero con Astaroth que se le ha ido a la pinza. ¿Qué está pasando aquí? Que tenía Kilik hecho el combate, prácticamente. Astaroth se lo lleva, eh. ¿Sí? Astaroth se lo lleva. Dos a dos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque... ¿Dónde va Astaroth? ¿Dónde va Astaroth? Astaroth va a cargar la investida con el bisonte de mierda. ¿Qué es esto? Bueno, bueno. Con Kilik, tío. Los ataques bajos. ¿Qué daño hacen? Bueno. Ataque especial de Kilik. Y me parece que Astaroth se va a ir pronto para su casa, eh. Dios. Los ataques rompepinillas de Kilik. Transformación otra vez de Kilik. Y vamos a ver si le sirve de algo, ¿no? La transformación. Es que Astaroth es que da unas hostias, tío. Bueno, bueno, bueno. Pues ha ganado Astaroth. No me lo esperaba para nada, tío. No me lo esperaba para nada, la verdad. Pensaba que iba a ganar Kilik, eh. Bueno, pues Tavix C y su Astaroth. Están en semifinales, eh. Como el que no quiere la cosa. Están en semifinales. Ahora vamos con Danny Extreme y Priest, que es Mitsurugi contra Inferno. Vamos a ver. Mitsurugi contra Inferno. Puto Inferno. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. El comeback de Astaroth. Vamos a ver. Inferno ahora, tío. Mitsurugi contra Inferno. Vamos a ver a Mitsurugi. ¿Dónde está? Aquí. Mitsurugi. De mis personajes favoritos, tío. De toda la puta vida de Soul Calibur. Y el puto Inferno. Es el personaje más roto del juego. Vamos a ver si nos llevamos una sorpresa, eh. Bueno, Mitsurugi lo va a tener complicado, eh. Por eso digo que a ver si nos llevamos una sorpresa. Eh, no. Llevo ya más de una hora ya con el torneo, eh. Y vamos con Mitsurugi contra Inferno. Vamos a darle a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa este Inferno. Mitsurugi. Joder, lo que pasa es que Mitsurugi pega dos hostias. Inferno te pega tres. Y te quita lo mismo, tío. Uf. Pero bueno, Mitsurugi está aquí aguantando el tipo, eh. Mira. Primer round para Mitsurugi. No me lo esperaba, ¿verdad? Porque Inferno es muy troll. Pero Mitsurugi está aquí dándolo todo, eh. Pero claro, joder. Es que los combos de Inferno son mejor, creo, eh. ¡Buf! Mucho es que Mitsurugi haya ganado el primer round, eh. Vaya tela, nene. Con el puto Inferno. Bueno, uno, uno. Mitsurugi hace lo que puede, tío. Pero es que no, es que no, tío. Estáis viendo este bicharraco del demonio, ¿no? Estáis viendo el personaje más roto del juego en la puta vida. Es increíble. Va a ganar ya. Mitsurugi. Ha hecho lo que ha podido. Que ha ganado un round y todo. No hace lo que puede el personaje. Le voy a meter el especial. A ver si puede rascarle aquí. Los especiales quitan bastante. Y vamos a ver. ¡Uh! Por la espalda. ¡Uh! Parry. Una vez te empercha con sus combos. El puto Inferno este. Es que no hay nada, eh, que hacer. No. Ya está. Vaya tela. Vaya tela. Pero bueno, Mitsurugi ha hecho buenos combates, eh. Pero al final, Inferno. Inferno es mucho Inferno, el maldito. Así que. Pasa de ronda. Y Danny Extreme se queda aquí. Que Mitsurugi ha hecho muy buen combate, eh. Que le ha ganado un Rown y todo. Esta puta bestia parda. Que esto es un Cell del inframundo. Para el siguiente torneo, como seguro que va a ganar uno de estos, ¿no? Algún Inferno, para el siguiente que hiciera del Sur Calibur 6 estaría prohibido. ¿Vale? Eh, vale. Tenemos el siguiente combate. Eh, Cervantes contra 2B. C-B-Gidon contra Vile-112. Vamos a ver. Eh, Cervantes contra 2B. Vamos a elegir a Cervantes. El amigo Cervantes que está aquí. Y vamos a 2B. Que esto es un mero trámite estos combates porque en cuanto llegue alguien contra Inferno, las posibilidades de ganar son... Son jodidas, eh. Joder, llevan victorias 9 y 9, tío. Pues Inferno es un puto loco. Las victorias 9 y 9, tío. Es una casualidad brutal esta mierda. Sí, es que viendo los combates... ¿Vosotros quién diríais que iba a ganar? Viendo los combates, ¿no? Inferno está demasiado roto. ¿Qué hace Cervantes, tío? ¿Qué le ha pasado al puto Cervantes? ¿Qué combate es este? ¡Venga, empezad ya! Están haciendo el parguela, tío. El combate más extraño, tío. ¿Qué es esto? Bueno, a ver si se anima un poco el combate. Que estaban como atolondrados, ¿no? Los personajes y siguen, siguen un poco extraño, ¿no? Repiten mucho el movimiento ese de dar vueltas. Para, bueno, para perder ahora a Cervantes, joder. Sí, sí, parece el training, tío, este combate. Una cosa muy extraña. ¿No ves? Ya está dando vueltas Cervantes. Es como cuando te tocas con un subnormal ahí en el online, que se puede hacer todo el rato lo mismo, pues igual. Bueno, Parry, que entra ahí el reflex ese. Madre mía, con 2B. 2B, si alguien tiene posibilidades de ganarle al jodido Inferno, es posible que sea 2B, ¿eh? Siempre y cuando no haga mierdas. ¿No veis? ¡Uy! La madre que me parió, ¿eso qué es? ¿Vale? El Cervantes se va a tomar por culo. Sí, sí, marearla es la única forma que tiene para... Para ganar el combate, tío. Cervantes está haciendo un combate muy extraño, la verdad, no sé. Espérate tú que todavía lo tira, ¿eh? ¡Uy! Porque se ha librado del agarre ahí, ¿eh? Joder, con los... Con los reflex de 2B. Joder, otro más, tío. ¡Hala! A tomar por culo, eh. Cervantes. Madre mía. Esto ha sido visto y no visto, ¿eh? Joder. Bueno, pues Bile 112 con 2B. Pasa de... A la semifinal, ¿eh? Y se enfrentaría al ganador de ahora. De Albert con 2B. Y Fer Pineda con Inferno, ojo. El puto Inferno. Vamos a ver qué pasa. Ah, viene, sí, viene la florecilla en el ojal. Bienvenido a la escena de la historia, que hemos dicho. 2B contra Inferno. Vale, elegimos a 2B, que es el de Albert. Y... Inferno, tío. El puto Inferno. Personaje prohibitivo. Es el típico personaje que... En los torneos oficiales, ¿no? Y todo eso se prohibiría, tío. Porque esto es demasiado. Vamos a ver qué pasa. La florecilla en el ojal. A ver de qué ojal cae. Esa florecilla. Aquí llega 2B. Y aquí está el trolazo de Inferno. Personaje troll donde los haya. Vamos a ver qué pasa. 2B va a intentar hacer lo que pueda, ¿no? Pero, joder, es que mirad qué combos de Inferno, tío. Y 2B qué hace ahora. Está apasmada. Se lo cubre Inferno. Es que encima... Es troll, ¿eh? Vale, le voy a hacer el agarre. ¡Hala! Primer... Round para el jodido Inferno. Bueno, Mitsurugi antes le ha ganado un round al puto Inferno, tío. Quiero decir que no es un personaje inmortal, ¿no? No es el típico personaje que diga. Hostia, es que es imposible ganar, ¿ves? Ahora 2B le ha sacado el combate más o menos fácil. Uno, uno. Pero claro. El puto Inferno hace esa mierda. Que si te la... Dios, nene. Es que es brutalísimo el cabrón. Uy, ha fallado ahí. Pero se lo cubre. Es que es extrolazo. Uno, dos. Sí, sí. Es que es salvajísimo lo que quita este jodido Inferno. Es que te miga los combazos. Claro, si te los cubres, pues nada. No pasa nada, ¿no? Pero... Vale, pues un perfecto aquí. Vaya tela, nene. Vamos a tener el final. Sí, es que seguramente es el jefe final de... De este Soul Calibur, ¿eh? El cabronazo. De todas formas, este tiparraco se veta para el siguiente torneo, ¿sabes? Y ya está. Tampoco lo conocía yo como era. Entonces, pues... Fer Pineda pasa a la siguiente... A la semifinal, ¿no? Y tenemos Davix C. Contra Pris. Que es Astaroth contra Inferno. Sí, el puto torneo de Jojo con Iruko, ¿no? Con el personaje aquel que estaba todo roto el cabrón. También. Iruko Hisasihago o algo así se llamaba. Un nombre muy extraño. El tipo ese azul. También, también, me acuerdo. Vamos a ver a Astaroth, ¿no? Que puede hacer. Que Astaroth está bastante fuerte. Astaroth contra Inferno. Vamos a verlo aquí. Astaroth. ¿Vale? Contra el puto Inferno. Vale, y Astaroth también quita... Quita bastante, ¿eh? Es un personaje que quita bastante también el cabronazo. Pero, por ejemplo, hay un personaje aquí. El que está arriba a la derecha. Que a ese es jefe final también. No se le ha elegido nadie. Ese tiene que... Ese tiene que reventar ojetes también, seguramente. La última esperanza aquí de los infernos. No te cederé una muerte rápida. Este no habla. Pero Astaroth para ser un tyrant del Resident Evil... Va... Joder, nene. Lo que tiene Astaroth es que alcance y es muy lento, tío. Pero bueno, Astaroth quita también, ¿eh? Mirad lo que ha quitado ahí. Astaroth es que... Dios, como pega también. ¡Uh! Ha ganado Inferno por el... Por el pelo de una gamba, tío. Por el bigote de una gamba, tío. Y lo tenía ahí Astaroth, ¿eh? Lo tenía ahí el puto Astaroth. Vale. Agarre de Inferno. Que eso es una puta locura. Agarre de Astaroth. Los agarras quitan más o menos igual, ¿eh? Los dos. Buah, Astaroth se ha quedado ahí a por uvas. No, Astaroth quita lo suyo también, ¿eh? No... Buah, es que eso lo deja vendidísimo al puto Astaroth. Bueno, pues... Segundo round para Inferno también. Vaya tela de personaje, tío. Y me parece a mí... ¡Buf! Que mucho tiene que cambiar la cosa para que... Uy, se ha librado de la garra el puto Inferno. Es que, claro, cuando comienza un combazo Inferno... No para. Bueno, pues gana Astaroth este round, ¿eh? No se va a ir Astaroth sin... Sin pelear, ¿eh? No se va a ir el puto Astaroth sin luchar hasta el final. Aunque ya me parece a mí que esto está... Listo para sentencia, ¿eh? Ha fallado el especial. ¡Uy, se libra del agarre! ¡Uy, ya está! ¡Adiós Astaroth! ¡Madre mía! Bueno, pues... Tenemos al primer Inferno... En la final. Primer Inferno en la final. Al final va a ser, como yo he dicho... Y vamos a ver dos Infernos, como os descuidáis, ¿eh? A no ser que haya sorpresita... De última hora. Porque ahora Bile, 112 con 2B. Perpineda, otro Inferno. Y porque nadie se ha elegido más Infernos, ¿no? Porque aquí podríamos haber visto una semifinal de Inferno contra Inferno. Inferno contra... Contra Inferno. Inferno. Sí, Ikuro estaba súper... Súper roto. Y Zangief. Zangief es parecido a Inferno, ¿eh? En el Street Fighter Contra Ataque era muy parecido. Porque el agarre... Quitaba lo que no estaba escrito. Súper roto, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver este... Este combate que nos depara aquí. Sí, Zangief era más chetado que Ikuro, ¿eh? Para mí, sí. Y luego teníamos a Spinal, del Killer Instinct. Que estaba todo roto también, el cabrón. Acordaros. Del jodido Spinal. Bueno, vamos a quitar esto, que vaya esto más rápido. Ya hemos visto la intro varias veces. ¡Bullo que ha quitado ahí 2B, eh! Pero Inferno, amigo. Es mucho Inferno también. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. 2B está luchando bien, ¿eh? Sí, sí, se lleva el round, ¿eh? ¡No se lo lleva, tío! ¡Lo ha tirado Inferno! Si es que hasta para eso... La flor en el ojal, tío. La flor en el ojal. Iba perdiendo claramente. 2B estaba haciendo un combatazo. Y de repente, Inferno, flor en el ojal. Sin hacer putamente nada. Porque miradlo, no está haciendo una puta mierda, Inferno. Me va a cascar un Perfect. ¡Ojo, Perfect a Inferno! Perfect a Inferno. Esto no lo vamos a ver nunca más. En la puta historia. Un Perfect a Inferno. ¡Buah! No, 2B quita también, ¿eh? Bastante buena. Lo que pasa es que, joder... Ya está. Ah, no, no. Ah, sí. Ya está. Uno, dos. Sí, sí, sí. Es brutal. Yo no sé si este tipo está vetado en torneos oficiales o no. No tengo ni idea, la verdad. Pero debería estarlo, ¿no? Yo es que no lo conocía. La verdad, si hubiera conocido al personaje... Uy, ha fallado 2B, ¿eh? Hubiera conocido al personaje, no lo hubiera permitido. A lo mejor en este torneo hubiera dicho... Elegí cualquiera menos Inferno. Pero sin saberlo es lo que pasa. Ahí viene el puto Inferno. Dios, lo que ha quitado, tío. No es ni medio normal. Está... Putamente rotísimo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa aquí? Ya está. Bueno, pues tenemos... Final de Inferno. Por lo menos la final va a estar igualada. Porque son dos Infernos. ¿No? Así que puede ganar cualquiera de estos dos. Puede ganar cualquier Inferno. Tenemos a Pris con Inferno y a Fer Pineda con Inferno. Pris que es de Latinoamérica, ¿vale? Que ya lo conozco de... Que ganó un sorteo para Latinoamérica en el canal. Así que vamos con dos Infernos, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. En la puta final aquí de... Sí, su Inferno está más agilipollado. Me he dado cuenta. Sí, sí. Me he dado cuenta que está un poco más agilipollado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a elegir el Inferno de Pris. Y el Inferno de Fer Pineda con el color 2. El color azul. Y vamos a ver qué pasa aquí. Porque dos Infernos... Esto puede ser una final brutalísima, joder. Azul más guapo. Como la cabeza de Hades en Hércules. Bueno, bueno. Escenario Troll. Escenario Troll aquí. Que nos podemos... Se pueden caer fácilmente. Me voy a quitar la escena. Que no dicen nada interesante. Y vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque dos Infernos... Es verdad que el suyo está más agilipollado, ¿eh? Vale. Primer... Primer round para el Inferno de Pris. Bueno, ahora, ahora. Ahora está dando duro aquí, ¿eh? Madre mía, Nene. Qué puta locura es esta. Bueno, pues... Segundo round para Fer Pineda. Está muy igualada la cosa, ¿eh? Hostia, no jodas. Casi marca la Almería. Está regalando el jeque este que ha comprado en el equipo. Está regalando a Audis. Tío, en el... En el campo de fútbol. Dos Audis por partido. ¡Oh! Qué mala suerte, tío. La florecilla en el ojal. Parece a mí... Que esta vez... Muchas vueltas tiene que dar. Bueno, bueno, bueno. Ataque especial que entra. Esto va a hacer mucha pupa, ¿eh? Bueno, muy mal se tendría que dar el Inferno este de mierda. Ya verás, ya está. Y ha perdido el Inferno de Fer Pineda. Así que... Pris entra en el ranking de medallas con dos medallas. Al ganar el torneo con su Inferno. Sí, ¿no? Así que... Es flipante esto, ¿eh? Has tenido la final en tus manos. Pero en el último momento... Has perdido. Pero no os preocupéis. Que ahora hay sorteillo de medalla. ¿Vale? Vamos a utilizar al puto Nightbot. ¿Vale? Para que... De una medallita. Y en el siguiente torneo que se haga de este juego... Inferno estaría prohibido. ¿Vale? Así que vamos a darle... A la medallita. A ver qué pasa. ¡Mira! ¿Quién se ha llevado la medalla? Carlos Esparda consigue las cuatro medallas. Y ya puede pedir el juego que quiera. Aparecerá ahora mismo en el ranking con cuatro medallas. ¿Vale? Y para la siguiente vez que sea ranking... Si no gana medalla... No estaría. ¿Vale? ¡Onda vital! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora ya puede desaparecer. La madre que me parió. ¿Queréis que sortee otra medalla más? Vamos, que estamos generosos esta tarde. Sí, va con bastante retraso. Por eso es culpa de mi PC. ¿Vale? Es culpa de mi PC, que es una mierda. Vamos a sortear otra medalla. Venga, vamos a sortear otra. A ver, espérate que las tengo que apuntar. Primero de todo, tengo que apuntar las medallas de quien ha ganado y tal, porque los me olvidan. ¿Vale? Esperad un momentillo. ¿Cómo se llamaba la chica esta que ha ganado el torneo? El PRIX 7, ¿vale? Que no los nombres había. Entra con dos medallas. Carlos tiene cuatro. Ya, por fin. Y vamos a darle a otra medallita. Vamos a darle a otra. Jos Lupema, creo que no había ganado todavía ninguna, ¿no? No, no había ganado todavía. Entra en el ranking también. Entra con su primera medalla en el ranking de medallitas. No, no, ya he sorteado muchas. No, no, ya he sorteado muchas. Es verdad, tío. Sí, sí. Sí, el martes a las 21, sí. A las 9 de la noche. Sí, sí. X Luffy, por ejemplo. Ganando. Como lo tengo en la lista negra, no ha ganado. He amañado el combate para que no gane. Pero bueno. Ya voy a ir cortando ya, ¿vale? Que ya hemos echado el rato. Pero, ¿qué cojones? Vamos a sortear otra puta medalla, coño. Vamos a sortear otra puta medalla, joder. Vamos a sortear otra. Venga. Esperad, esperad. Que venga, que hay otra. Que hay otra. Se viene otra medalla. Se viene otra. Y me he venido arriba porque ha marcado la Almería. Ojo, eh. Que si no, no la sorteo. Venga, ahí vamos. ¡Uh! Davix. Davix que tenía 3 medallas. Y ya tiene 4. Así que ya puede pedir también. Ya puede perder también. Digo perder, pedir también. Y ya está. Y ya no voy a sortear más, ¿vale? Ya hasta el martes. Ahora sí que sí. Ya hasta el martes. Hemos sorteado muchas. No, ya no más. Ya no se sortearán más medallas. Hasta el martes, nada. Habrá que esperar al martes y tener suerte. Has estado a puntico de ganar el torneo, eh, Nandokan. Pero la suerte ha querido que pierdas. Sí, ese era el premio de consolación por Astaroth. Así que bueno, ahora me pondré en contacto con vosotros, ¿vale? Por Twitter. Para que me digáis qué es lo que queráis. Recordad que valen reservas, ¿vale? De juegos que no han salido todavía. No valen ediciones especiales. Ni juegos descatalogados. También lo digo muchas veces en los... En los... En los vídeos y todo eso. Y ya está, ¿vale? Y ya me pondré en contacto. Así que bueno, pasad buen domingo. Y mañana que os sea leve. Los que tengáis que currar y los que no, pues... A seguir tocando las pelotillas. Así que venga. No, tío. Ediciones especiales ya dije que no valen, tío. Juegos normales nada más, ¿vale? Solo juegos normales. Y reservas también, ¿vale? Así que venga, gente. Hasta luego. Ya nos vamos viendo. ¡Gracias!